Luz y Flor y Sara en teoría podrían no tener nada en común, pero las tres son mujeres y las tres callan, señaló Jill Begovich al referirse a los tres personajes que protagonizan su novela, Sabrás que fue la vida, y que presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos un punto en común todas, los personajes ficticios y yo, y espero las lectoras, nuestra condición de mujer. Es, dices, ¿cómo una indígena otomí y una mujer de las lomas pueden tener algo en común? Tienen eso en común, pero tienen otras muchas cosas más, lo que callan tienen en común. Sabrás que fue la vida, cuenta la historia de tres mujeres, una estudiante de diseño de modas, una mujer de alta sociedad y una indígena otomí del Valle del Mezquital en Hidalgo, a través de las cuales toca los temas como el feminicidio, narcotráfico y el racismo. O sea, en realidad no son temas de moda, son temas que tristemente nos acompañan cada día, cada mañana en un noticiero. Esa parte de reportera, de periodista, me acerca a esos temas y me hizo vivirlos muy de cerca, y tal vez es por eso que casi se puede oler lo que pasa en la novela, ¿no? Me gustan los detalles. Tal vez, siendo una historia que habla de tres mujeres, parecería que es nada más para el público femenino, que nada más las mujeres callamos. Pero los tres personajes masculinos que están con las tres protagonistas, también callan. Y también se meten en problemas por callar. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.